Como usted bien señaló en un inicio, no hay novedades al momento. El perímetro actual continúa siendo de 966 metros. Se usaron poco más de 300 módulos de malla ciclónica para acercar este perímetro que existe al día de hoy. Hay otros tantos módulos resguardados para el caso, como bien señalaba la Secretaría de Medio Ambiente, de que se tuviera que ampliar el perímetro en un momento dado. Cuando el estudio así lo concluya y se instruya de esa manera, la Secretaría ampliará el perímetro para poder resguardar el área mayor que el estudio está dando. Respecto a la información que brinda la Secretaría de Desarrollo Rural, en efecto, se concilió ya el plano arquitectónico de la sustitución de la casa con la familia. Es una casa de 120 m2 que cubre las necesidades de la familia en su totalidad y que también en cuanto se tenga terminado el trámite para la sustitución del predio, se iniciará la parte de la construcción. Es cuanto hay que informar en este momento. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.